Os presento a Patricia Conde Soy Patricia Conde, señor Oruga He venido siguiendo un conejo blanco Eh, sí, una chica muy peculiar Amante de la música Yo tengo un chiringuito Hostia Hostia, es de la playa Lo tengo muy bonito y espero que tú vayas Segura de sí misma ¿Cómo estás? Estoy buenísima Con muy mal carácter No, no, no Y múltiples personalidades Soy tonta Soy tan tonta que vendí mi única tele Para comprarme un DVD Soy tan tonta que despertaba mi padre Cuando se olvidaba de tomar sus pastillas para dormir Suelta, suelta Eh, eh Mala, mala Eh, eh Suelta, suelta esas penas Porque esto es mala ya Deja el bocadillo Deja de comer Acabo de llegar a la misma Pero bueno, aquí estoy comprometida con mi trabajo No como esos vagos que hay en algunas percepciones Que se inventan cualquier excusa para escaquearse Es que me están hablando del primer extraterrestre Que canonizamos por el milagro de la bici posadora Maclaro Otro malentendido Punga, punga Italiano significa carie, carie Desde que beber solo cerveza Hans hablar español De madre muy puta De hecho tendría que hablar ahora mismo con él Si señora quiere que mande a avisarle No Ya le llamo yo Camino de España Camino de flores Camino me chilles Camino me llores Ole Pero no todo es felicidad Ángel Ángel Ángel, espera, no te vayas Espera Me tienes que dar la ropa Es de vestuario Chao O quizás sí La party es así ¡Vamos, Inés! ¡Nos caemos juntas! ¡Una, dos y tres! ¡Uh! Pero es muy querida Júrame que nunca tendrás hijos Demasiado tarde Ya tengo un millón que nos ve cada tarde ¡Hostias! Pues sabes qué Como habría que continuar la especie Tendría uno con cada uno Porque es simplemente genial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!